de compras va dianita bien bastante pero aquí estamos en el mercado de cara sucia porque estamos comprando unas torturas la diana dice que lo pasa el sopa de sopa de que lo va a hacer en el nudo bien fresquito está el repollo mire sabroso me siento sorda no sé por qué es que como ha estado bastante mal ahorita porque le tocó venir a comprar verduras pero más que todo esto yo lo puedo hacer porque le tocó venir a usted o sea le tocaba para calambre está súper lleno el pueblo de jaraxuja bien fresquito están los repollo bien fresquito bien fresquito bueno por aquí estamos comprando quesito queso achiclado este lleva loroco este lleva loroco este lleva loroco 4 libras 4 libras de queso 4 libras de queso queso chiclado le llaman así es el propio nombre de esta casa quesillo quesillo que vale 4 dólares 4 dólares el quesillo mire la tremita y este usted lo hace Sí, ahí en la casa lo hacen. Gracias. Es que por eso es buen queso. No es que este queso solo... Por decirlo así, esta calidad solo yo lo hago. Bueno, eso me gusta. Porque nosotros este... Lácteos... Lo hacemos ahí. La burita, ¿eh? Es que pide que la vez pasada... La vez pasada ya vamos y sí. Recuerda que cuando uno abre así la pupusa, sí. Este es hecho ahí. La pereza es hecha más. Sí, es más caro entonces. Sí, es más caro. 75.000 euros. Vamos a ver la diferencia algún día. Este es lo último que sacamos nosotros. En calidad. ¿Y por qué y la más aquel? Porque va más puro. Ah, el preparamiento, ¿verdad? En la forma de preparar. ¿Y este es el más de calidad porque este lleva el oroco? No, ese es el más sencillo. Sí, el más sencillo. Vaya ahí. Ocho dólares. ¿Y entre el más prendible está estos dos entonces? Sí, es que se venden todos por igual prácticamente. Porque aquel lo lleva la gente por económico para la... Y este sí, este es más barato. Pero bien se echa de ver la experiencia cuando lleva un queso más caliente. Sí, es que este lleva... Y cuando uno compra pupusa, cuando uno compra pupusa, lo que quiere, ¿qué le haces a usted? ¿Qué le haces a usted? El lilito. No, vale. Gracias, salió a la mentira en su negocio. Bueno, gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Y ¿Qué le haces a usted? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!